Hola, soy Giovanna Mora, Mentora Espiritual. Te doy la bienvenida a este canal de YouTube. En este canal de YouTube crearemos herramientas especiales para ti, para que conozcas cómo amarte, cómo hacerte valer, cómo iluminar tu vida a través de diferentes factores. El objetivo no es el amor, el objetivo es ser feliz. Aquí te enseñaremos a ser feliz, crearemos herramientas, tendremos invitados, te daremos conocimiento para que tú aprendas a ser feliz, para que te ames a ti mismo, para que tengas una relación tuya hacia ti y para ti, para que tú crezcas tanto espiritualmente como emocional, como laboral, para que encuentres abundancia en tu vida. Y cuando hablo de abundancia no es solamente dinero, es la abundancia que puedes llegar a tener cuando una persona se siente feliz. Te esperamos, espero que no dejes de seguir nuestro canal, no dejes de seguir toda la información que estamos brindando para ti. La estamos haciendo especialmente para ti. Gracias, gracias, gracias por existir.